¡Feliz encuentro, brujas y brujos! Dejad los sombreros, dejad las escobas, porque empieza la que lave. ¡Feliz encuentro! Bueno, hoy venimos con un vídeo nuevo y os quiero hablar de algo de lo que me habéis preguntado mucho y de algo que me mostráis muchísimo interés, y es el tema de la protección. Dentro de la magia o del ámbito esotérico, creo que tanto las limpiezas de energía como los rituales y las prácticas de protección son de las dos cosas que más suelen preocupar o suelen llamar la atención. Entonces, bueno, pues quería hacer un vídeo contándoos un poco sobre la protección en la magia, sobre qué podemos hacer y sobre algunos rituales o algunos ejercicios que podemos hacer para protegernos y algunas otras reflexiones. Antes de meternos en materia, quiero que hagáis una pequeña reflexión sobre de qué os queréis proteger cuando decimos que queremos hacer un ritual de protección. Lo primero sería pensar de qué me quiero proteger. Me quiero proteger de energías negativas, me quiero proteger de entidades o seres de los cuales no sé muy bien de dónde vienen. Me quiero proteger de otras personas, me quiero proteger incluso de mí mismo. Entonces, creo que esto sería lo básico porque en función de qué vayamos a hacer o para qué nos queramos proteger, pues vamos a utilizar unas herramientas u otras. También lo digo porque a veces, y es normal, yo creo que nos ha pasado a todos, pero a veces podemos entrar en una pequeña obsesión de que cuando tenemos una mala racha y todo nos sale mal, echar balones fuera y culpar a otras personas o decir, bueno, es que seguro que me han hecho un mal de ojo, seguro que me han hecho brujería, me han hecho un trabajo, me han hecho cosas así. Y muchas veces, no digo que no pase porque obviamente pasa y hay opciones para protegerse de todo esto, pero hay que ser un poco autocríticos y a veces pensar que muchas veces cuando tenemos esas épocas más de sombra, gran parte de esas veces lo hemos provocado nosotros no de manera consciente ni por algo malo, simplemente porque es un proceso y sabéis que la vida es cíclica. Entonces el aprendizaje es cíclico y hay veces que aprendemos desde puntos muy positivos y otras veces aprendemos desde puntos negativos. Entonces, hay veces que obsesionarnos con que nos han hecho algo y que el problema viene de fuera, lo único que hace es que no veamos la solución y que no veamos que podemos aceptar eso, que podemos trabajarlo y que podemos aprender de ello y desde ahí sí pasar a una situación mucho más positiva. Entonces, cuando vayáis a hacer un ejercicio de protección, yo tomaría un segundo solo para ser autocríticos y pensar, vale, ¿de dónde viene toda esta mala racha o dónde viene todo esto? Si no encontramos explicación, si no encontramos una lógica o tenemos pruebas suficientes, entonces ahí sí podemos pasar a hacer rituales de protección, de brujería o de mal de ojo o cosas así, pero siempre está bien pararse a pensar el porqué. Dicho esto, vamos a empezar con los ejercicios, vamos a empezar con las diferentes posibilidades y el primer punto va a ser el círculo mágico de protección, creo que todos habéis oído hablar de él. La verdad es que es una herramienta que es bueno hacerla siempre que vamos a hacer un trabajo mágico, sea cual sea. Entonces, muchas veces me habéis preguntado que cómo se hace o que habéis leído de diferentes sitios y bueno, pues os quiero contar un poco mi experiencia o lo que yo hago, lo que yo sé a día de hoy. Así que vamos a empezar con esto. Cuando hacemos una práctica mágica, ya sea un ritual, ya sea una lectura de tarot, por ejemplo, cualquier ritual o ejercicio mágico, siempre es aconsejable preparar el espacio. Si tenemos un sitio donde siempre vamos a hacer nuestros rituales, entiendo que la gran mayoría lo hacéis, si vivís, por ejemplo, con otras personas o con padres, lo hacéis en vuestra habitación. Si tenéis casa, pues lo más normal es que lo hagáis o bien tengáis una habitación específica para ello o en el salón o en algún sitio donde estéis cómodos. Entonces, no siendo que aún así también es aconsejable que tengáis una habitación específica para ello, lo más normal es que hagáis los trabajos en una estancia donde se comparten otras actividades. Pues si por ejemplo hacéis en el salón o en la habitación, pues también es donde estáis durmiendo, donde entran otras personas. Entonces, las energías muchas veces se pueden cargar, incluso de las nuestras propias. Tenemos un mal día y hemos llegado a la habitación y pues estamos enfadados, toda esa energía se carga en el ambiente. Si al día siguiente o a los tres días queremos hacer un ritual de abundancia, por ejemplo, para manifestar algo, tenemos que tener en cuenta que previamente hemos estado contaminando, entre comillas, ese espacio con energías negativas. Por lo tanto, para empezar siempre vamos a hacer una limpieza, ya sea con saumerio, ya sea con una bruma, ya sea con la escoba mágica, lo que os guste para hacer esa limpieza de espacio. Yo siempre os recomiendo sahumar con salvia o con romero, con tomillo, lo que más os guste. Una vez tenemos preparado nuestro espacio y ya tenemos montado nuestro altar y sabemos que ya no nos vamos a tener que mover del sitio donde vamos a hacer nuestra práctica, es hora de hacer el círculo mágico. Es importante que lo hagamos cuando ya está todo preparado. Es decir, si yo por ejemplo voy a hacer una botella de bruja, os dejo por aquí el vídeo de botellas de bruja, por cierto, si voy a hacer una botella de bruja voy a asegurarme de que todas las hierbas y todo lo que necesito ya estén en la mesa de trabajo o en el altar donde lo vaya a hacer. ¿Por qué? Porque si yo hago el círculo, me meto dentro pero luego tengo que salir a coger romero o a coger cualquier otra cosa, estoy rompiendo ese círculo y aunque hay herramientas para poder solventar esto, es aconsejable que no se salga del círculo una vez que lo tenemos hecho. Al menos es lo que yo siento, insisto, pero esto es personal. Tenemos todo preparado y ahora sí vamos a hacer nuestro círculo de protección. El círculo de protección es una herramienta que utilizamos para concentrar la energía y que no se diside. Es decir, nosotros vamos a generar una energía ya sea de manifestación, de protección, vamos a trabajar con esas energías de diferentes planos. Entonces lo que queremos es que todo eso que vamos a canalizar y que vamos a abrir quede concentrado en un espacio reducido. Si nosotros pedimos, pues por ejemplo eso, una energía para manifestar, estamos trabajando la abundancia, va a ser mucho más práctico que toda esa energía quede concentrada en nuestro altar o en nuestra mesa de trabajo y no se disipe. Entonces los rituales o todo lo que llevemos a cabo va a tener mucho más peso, va a tener mucha más potencia, ya que no se va a dispersar esa energía. Es como cuando en el vídeo de magia con velas hablábamos de rodear la vela de un círculo de sal para que no se disipara esa energía. Pues en este caso sería lo mismo. Del mismo modo lo que estamos haciendo es como abrir un espacio sagrado, un pequeño templo donde las energías que hay afuera, ya sea de cosas negativas que haya podido haber por el día a día, de cualquier vibración que no tenga que estar, cualquier persona que a lo mejor está también en la casa y que a lo mejor está vibrando en una frecuencia diferente en ese momento, que todo eso no afecte a nuestro trabajo y a lo que nosotros vamos a hacer. Por lo tanto ya sabemos que nuestro círculo va a servir para que se concentre toda la energía con la que estamos trabajando y todo tenga mucho más poder y sea mucho más efectivo y por otro lado que ninguna vibración o energía que no corresponda que haya afuera interfiera en nuestro trabajo. Para hacerlo lo primero que tenemos que hacer es conectarnos, meditar, hacer unas respiraciones, ponernos en situación y desde ahí vamos a hacer una pequeña visualización. Yo os voy a contar una que me sirve mucho, pero cada persona tiene su técnica. A mí una de las cosas que mejor me funciona es mediante respiración, es conectar cielo-tierra. Primero visualizo una luz blanca que baja del universo, de lo que vosotros sintáis, yo pues es del universo. Como baja entra por la cabeza, por la parte de arriba de la cabeza y llega hasta el corazón. Esto es cuando inspiro, baja toda esa energía y cuando lo suelto es como si hiciera la otra parte, desde aquí abajo conecta con la tierra. Entonces al soltar visualizo como esa luz baja y se conecta con la tierra. Por lo tanto voy haciendo un túnel universo-tierra. Hago tres respiraciones así, inspirando, bajando la luz y luego expulsando, conectando con la tierra. Y después otras tres respiraciones al revés. Inspiro visualizando como la luz sale de la tierra y llega hasta mi centro. Y desde ahí cuando suelto el aire se conecta con el universo otra vez. Por lo tanto hago un túnel de luz en el cual yo quedo dentro y visualizo como la luz blanca está en el plexo solar. Desde ahí es donde yo voy a canalizar y desde donde yo voy a dirigir la energía para hacer el círculo. Yo lo visualizo ahí, depende del ritual, puede cambiar. También podéis visualizarlo en el corazón, podéis visualizarlo en el útero por ejemplo. O en el tercer ojo si os gusta más. Esto ya es personal y probablemente depende del ritual si tenéis que focalizar esa energía o ese punto de unión en un sitio o en otro. Una vez hemos meditado, hemos conectado y ya tenemos ese túnel de luz y esa conexión. Lo que vamos a hacer es ponernos de pie en el centro del sitio donde queremos hacer el círculo. Y vamos a trazar nuestro círculo visualizando una luz blanca. Para hacer este trazo, depende de donde leáis o de la persona lo hace de una manera o de otra. Depende de la corriente que sigáis, se hace de una manera o se hace de otra. Para mí lo que más sentido tiene en mi práctica es empezar por el este. Porque es por donde sale el sol. Entonces para marcar el círculo estaría haciendo el recorrido que hace el sol. Elijo el sol porque es lo que representa la luz. Y una de las cosas que más está asociada a la protección. Entonces pues yo empiezo por el este. Entonces me pongo de frente al punto cardinal este. Y yo utilizo la varita pero podéis utilizar diferentes herramientas. Por ejemplo podéis utilizar el atame. Que es la daga que vamos a utilizar en este tipo de labores mágicas. Que sirve para dirigir la energía. Del mismo modo podemos utilizar la varita con punta de cuarzo. Generalmente punta de cuarzo es lo mejor. Puede ser una varita con puestos más grandes o de las chiquititas si tenéis. A mí por ejemplo me gusta más trabajar con la varita. Que con el atame me parece, no sé, que me va mejor. Pero depende de la persona. Podéis utilizar puntas de cuarzo. Simplemente la punta de cuarzo y utilizarlo para marcar. O podéis utilizar el dedo índice que es lo más sencillo del mundo. Entonces lo importante es que sea algo que dirija la energía. Entonces, de nosotros hemos dicho que sale esa energía de luz blanca. Vamos a apuntar hacia el punto este, al suelo. Y vamos a ir visualizando como según vamos haciendo el círculo en sentido de las abujas del reloj. Es decir, vamos hacia el norte. Se va trazando en el suelo una línea de luz blanca. A mí personalmente me gusta visualizar como de esa línea, aunque la línea está dibujada en el suelo, la luz sale como si fuera una pared de luz hacia arriba y se junta universo-tierra. Pero bueno, esto ya es personal. Entonces vamos a hacer nuestro círculo. Y es importante girar y acabar en el mismo punto donde hemos empezado. Visualizar como las líneas se cierran. Una vez hemos hecho esto, ya tenemos nuestro círculo mágico y ya podemos ponernos a trabajo. Del mismo modo, cuando acabemos el ritual, cuando acabemos de hacer todo nuestro trabajo, nos vamos a volver al mismo punto y vamos a deshacer el círculo. Es decir, empezamos de nuevo en el este, si habéis empezado por el este, y vamos a ir en sentido contrario de las agujas del reloj, deshaciendo el círculo hasta el punto donde empezamos la primera vez. Esta sería la forma más sencilla de hacer el círculo de luz, pero hay personas que les cuesta mucho visualizar, entonces podéis poner velas en círculo alrededor del altar con mucho cuidado, porque ya sabéis que las velas hay que echarles un ojo. Podéis hacer el círculo con sal blanca o sal negra, si tenéis sal negra de brujas. Os dejo por aquí el vídeo de cómo hacer la sal negra. Entonces podéis dibujar el círculo con sal, podéis hacerlo con sal y velas, y poniendo solo velas en los puntos cardinales. Podéis dibujarlo con tiza, aunque esto es más jaleo. Podéis hacer el círculo con cascarilla de huevo, con cuazos, podéis poner piedras protectoras haciendo un círculo. Aquí ya lo que más os guste. El siguiente punto dentro de la protección es la protección de la casa o la protección de espacios. Suele ser algo que también llama mucho la atención y siempre interesa. Entonces hay diferentes formas de proteger la casa. Uno es envolver la casa, hacer esas visualizaciones rodeándolas de luz, como haríamos con el círculo mágico más o menos, pero visualizando toda la casa rodeada de esa luz. Y se puede repetir este ejercicio, esta meditación, cuando os sintáis, por ejemplo, cada luna creciente o cada luna llena, o una vez a la semana. Yo, por ejemplo, lo haría los jueves o los domingos. Entonces podéis hacer esa visualización de luz, pero si sois más prácticos, os gusta más algo que podáis ver y tocar, podéis utilizar las mismas herramientas de antes. Por ejemplo, algo que funciona muy bien es poner en la puerta de casa, por donde va a entrar la gente, una línea de sal blanca gruesa o de sal negra, aunque eso lleva cenizas y podríais que se ensucie todo más, la sal blanca es más limpia, o cascarilla de huevo. Podéis ponerla en la línea de casa o debajo del felpudo de la puerta de casa, para que no pasen esas energías, se queden fuera. También podéis utilizar mezclas de plantas protectoras o crear ramilletes protectores, por ejemplo, con romero, con laurel, con olivo, con albahaca. Son plantas asociadas desde antiguamente a la protección. Entonces podéis hacer ataditos o ramilletes y colgarlos sobre la puerta de casa, o en la misma puerta. Otra cosa que se puede hacer es utilizar esta mezcla de hierbas o la sal y ponerla en las esquinas de la casa. Esto es un poco más gorroso porque tendríais que poner en todas las esquinas o en las esquinas más alejadas, es decir, la que esté más al este, la que esté más al norte, la que esté más al oeste y la que esté más al sur. Pero hay personas que les funciona muy bien y les gusta mucho esta técnica. Otra cosa que podemos hacer son las botellas de bruja de protección y ponerlas o bien en un sitio oculto de la casa o bien a la entrada de casa. Siempre me preguntáis que cada cuánto tiempo hay que cambiarlas cuando sintáis o cuando se rompa. Si sentéis que ya no hace su efecto o lleva mucho tiempo y sentís que hay que cambiarla, podéis hacer una nueva. O esa misma, recargarla en las manos, concentrarse y volver a cargarla con esa energía de protección. O bien si se ha roto o se ha caído, pues obviamente todo eso se recoge, se desecha y hacemos una nueva. Un ritual muy especial que podéis hacer y además es muy sencillo es utilizar agua solar para hacer rituales de protección en la casa. Es muy fácil de hacer, simplemente tenéis que coger un cuenco con agua y dejarlo cargando durante todo el día al sol. Por ejemplo, del amanecer al atardecer. A mí personalmente me gusta dejarlo también durante la noche de luna llena. Entonces el día que va a ser luna llena aprovecho y lo dejo 24 horas. Y dentro podéis poner minerales protectores como el ojo de tigre o la obsidiana o la shungit y un cuarzo blanco, por ejemplo, que potencia todo. Lo dejáis cargando. Si os gustan las plantas, pues podéis añadir o bien en aceite esencial o bien la planta directamente, pues a lo mejor unas gotitas de laurel o de albahaca o de cualquier planta protectora que os guste. Una vez tenemos nuestro agua preparado, vamos a retirar las piedras y las plantas. Nos quedamos solo con el agua. Y la vamos a utilizar directamente del cuenco. La podemos echar en un spray de estos de agua. Entonces vamos a ir a la habitación más alejada de la casa y vamos a ir soltando ese agua. Si por ejemplo lo tenemos en cuenco, mojando los dedos y salpicando o bien con el spray. A mí personalmente me gusta más con los dedos. Vamos a ir habitación por habitación lanzando ese agua y visualizando como cada gota de agua que cae en la superficie, toque el suelo, toque la cama, toque lo que sea, fueran como minicápsulas. Entonces la gota al tocar y disolverse liberara una luz, la luz del sol y de la luna y fuera una energía protectora que fuera inundando de luz toda la habitación. Podéis hacer hincapié, por ejemplo, en las ventanas y en las puertas. Entonces vais a ir habitación por habitación hasta llegar a la puerta de la casa. Vais a sellar la puerta de la casa y podéis decir cualquier decreto, cualquier hechizo de protección. Os recomiendo que lo escribáis vosotros, aunque sea simplemente una frase. Y afirmaciones como, por ejemplo, esta casa ahora está protegida, repetirlo tres veces, y ya tenéis vuestra casa protegida de una manera muy sencilla, solo necesitáis realmente agua y es muy efectivo. Para la protección personal hay diferentes formas. La que más se suele utilizar es mediante algún amuleto que podamos llevar puesto encima, ya sea tipo joya o un saquito o alguna piedra que podamos llevar en el bolsillo, en el bolso, aunque vaya siempre con nosotros. Para esto lo que podemos hacer es buscar diferentes amuletos que tengan piedras protectoras. Suele ser lo más habitual utilizar ojo de tigre o shungit para utilizarlo en pulseras, en colgantes o llevar la piedra en el bolsillo y convertir esto en un amuleto. Para convertirlo en un amuleto es importante que lo carguemos nuestra energía, que lo pongamos a cargar al sol, por ejemplo, o a la luna llena, y que le demos esa energía y esa propiedad de amuleto especial para nosotros, para pedir esa protección mientras vaya sobre nosotros y es importante que le sacamos sus limpiezas. Entonces, algo que podéis hacer es, por ejemplo, botellitas pequeñitas con algunas hierbas protectoras, si os gustan las hierbas y llevarlas en el bolsillo, botellitas así pequeñitas. Podéis llevar minerales, podéis utilizarlo a modo de pulsera o a modo de colgante. También podemos utilizar sigilos y símbolos protectores, dibujándolos, por ejemplo, en un papel y llevándose papel en la cartera o en el bolsillo. De algún modo que en casa podemos esconderlo en algún sitio de la casa o detrás de un cuadro. Y esto va a hacer que la carga que tiene ese sigilo o ese símbolo se irradie al lugar o a la persona que lo lleva. Hago un inciso para preguntaros si queréis un vídeo sobre cómo preparar amuletos o talismanes personales. Entonces, si os interesa ese tema, dejádmelo en los comentarios para que yo pueda leerlo y preparar el vídeo. Dentro de la protección personal, aparte de lo que hemos hablado de amuletos y minerales, hay ejercicios que son muy interesantes, que funcionan muy bien y que encima nos ayudan a practicar nuestra visualización, nuestra intención y nuestra meditación. Así que os voy a dejar un ejercicio que puede ayudar mucho a la protección personal. Este ejercicio no depende de minerales, de objetos, de talismanes y es muy sencillo porque no hay que gastar en nada. Es sencillamente cuando nos vamos a duchar, vamos a visualizar cómo... Bueno, hacemos nuestra conexión cielo-terra con lo que hemos hablado antes para el círculo de protección y desde ahí vamos a visualizar cómo el agua lleva esa propiedad que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, cuando entramos en la ducha y nos mojamos la primera vez, antes de aplicar el gel o cualquier cosa así, podemos visualizar cómo el agua que baja tiene propiedades de limpieza. Podéis visualizar el color que más os guste para esto, por ejemplo, para mí es el morado porque transmuta. Entonces visualizo cómo, según me voy duchando, ese agua va arrastrando toda la energía negativa o cualquier vibración que no tenga que estar, mis propios pensamientos negativos... Visualizo cómo todo eso lo va arrastrando y según cae desde arriba va limpiando todo y se va por el desagüe. Entonces es un proceso de limpieza personal. Después haces el baño como lo haces habitualmente y en el último aclarado podéis utilizar ese último aclarado, ese último baño de agua para hacer el ritual de protección, para visualizar cómo ese agua ahora con otro color protector, por ejemplo, el blanco o el dorado, sale y a la que va cayendo y va pasando por todo nuestro cuerpo va protegiéndolo con esa luz y con esa energía. Por lo tanto, cuando salimos de la ducha estamos limpios a nivel físico, obviamente, estamos limpios a nivel energético y además tenemos un halo de protección. Si, por ejemplo, acostumbramos a ducharnos por las mañanas antes de salir a trabajar o empezar el día, podemos utilizar esto para estar protegidos durante todo el día. ¿Que nos duchamos por la noche? Pues vamos a poner la intención en que esa protección dure hasta el día siguiente que nos duchemos por la noche. En este vídeo es todo lo que os quería contar, protección a nivel mágico, a nivel trabajo mágico, protección de espacios y protección a nivel personal. Es un poco una herramienta para que tengáis por donde empezar en vuestro día a día y más o menos a nivel general quede cubierto todo. Pero obviamente siempre hay diferentes formas de protección, hay un montón de tácticas y de formas de hacerlo. Para cosas en concreto, por ejemplo, para el mal de ojo, el ojo turco, dice el folclore que es muy bueno. Entonces, depende de donde viváis, de la zona, del país, incluso de vuestra familia, vais a encontrar diferentes métodos de protección para diferentes ocasiones. Y esto es lo bonito de la magia, ¿no? Que siempre hay muchas formas de hacer las cosas, incluso podéis hacer formas personales, fórmulas propias vuestras para protegeros de lo que sea. Y nada, os animo a que si conocéis fórmulas que sean de vuestro folclore, de vuestra zona o del pueblo, que se hicieran antes o que hayáis leído, lo dejéis en los comentarios para poder formarnos y poder investigar cosas nuevas y que, por supuesto, pues leáis, investiguéis y encontréis diferentes métodos. Os dejo en la cajita de descripción un enlace a una tabla de correspondencias que os he preparado con minerales, plantas, días de la semana, bueno, diferentes aspectos o símbolos que son protectores y que podéis utilizar en vuestros rituales. Es una tabla sencilla, hay mucho más, pero bueno, para que tengáis algo por donde empezar si es que sois nuevos y nuevas en esto. Y eso, que está en la caja de descripción y podéis descargar. Eso sí, hago hincapié en que la mejor forma de protegerse es siempre teniendo pensamientos positivos, teniendo nuestro amor propio, siendo respetuosos con los demás, intentando vibrar en la luz y no obsesionarnos con las cosas negativas, ni intentar buscar culpables, ni estar en el engor, ni en el odio, ni en este tipo de emociones que al final son negativas y que de una forma u otra bajan nuestra vibración. Y que tienen que estar ahí porque forman parte de todo nuestro abanico de emociones y es bueno aceptarlas y entenderlas y asumir que las estamos sintiendo, pero no darles mayor importancia ni entrar en bucle en ellas. Para mí esa es la mejor forma de protegernos, pero aquí cada cual es libre de pensar como quiera, así que como siempre os doy mi punto de vista, mi reflexión y espero que os haya ayudado, que os haya gustado este vídeo y nos vemos en breves para el vídeo de Luke Nassar que la tenemos a la vuelta de la esquina. Por mi parte me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces, que felices nos encontremos, que felices nos despidamos y que felices nos vamos a encontrar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!